Por primera vez tan solo Luchando contra miedos y aflicciones Huyendo y mirando en tantas direcciones Sin nada más Siguiendo hasta llegar a este lugar Solo entonces pude ver Cuánto tiempo sin tenerte Hago de esta piedra un altar Para entregarme un voto de por vida Dios por encima de todo El primero, el primero Por encima de mí Para entregarme un voto de por vida Dios por encima de todo El primero, el primero Por encima de mí Siguiendo hasta llegar A este lugar Solo entonces pude ver Cuánto tiempo sin tenerte Hago de esta piedra un altar Para entregarme un voto de por vida Dios por encima de todo El primero, el primero El primero, el primero Por encima de mí Para entregarme un voto de por vida Dios por encima de todo El primero, el primero Por encima de mí Para entregarme un voto de por vida Dios por encima de todo El primero, el primero Por encima de mí Por encima de mí Lucho con las voces que me dicen que no soy capaz Son engaños que me dicen que nunca iré más allá En cada momento me demuestras como es tu amor Es tu voz que me recuerda a lo que realmente soy Dices que amado soy cuando no me encuentro así Dices que fuerte soy cuando débil yo estoy Y que al tropezar tú me levantarás Que solo no estoy pues pertenezco a ti Yo creo en ti Yo creo en ti Lo que dices sobre mí Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí En ti encuentro identidad En ti encuentro mi valor Dices que amado soy cuando no me encuentro así Dices que fuerte soy cuando débil yo estoy Y que al tropezar tú me levantarás Que solo no estoy pues pertenezco a ti Yo creo en ti Yo creo en ti Lo que dices sobre mí Todo lo que tengo y lo que soy Lo rindo a tus pies Te di mis fracasos y victorias También te daré Dices que amado soy cuando no me encuentro así Dices que fuerte soy cuando débil yo estoy Y que al tropezar tú me levantarás Que solo no estoy pues pertenezco a ti Yo creo en ti Yo creo en ti Lo que dices sobre mí Yo creo en ti 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 Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi camino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi camino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad El abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Ver tu santidad Estoy maravillado ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi camino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Para mí Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir En comunión Y adoración Nunca más seré igual Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi camino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Oh Dios de pactos Oh Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi camino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Descanso en tu palabra Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Oh Oh Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Y yaUN Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estará Por tu gracia estoy aquí La casa de Simón En las manos un jarro de mármol Sus ojos mojados de lágrimas Para entrar en la historia de amor Trayendo el perfume para ungir a nuestro Señor Horas más tarde el Señor fue llevado a aquella cruz Había tantas heridas sin nadie para ayudar Hasta el viento de aquella tarde fría Soplando en toda la colina En el aire infinito esparció El perfume de amor derramado en nuestro Señor En la persecución que la universal sufre en todo lugar En el dolor de ver a su líder llevado a prisión En la fuerza que existe en nosotros En la fe que nos pone de pie En la unión que hermanado nos ve Aún existe el perfume de amar por nuestro Señor Aún existe el perfume de amar por nuestro Señor En el gesto de nuestros pastores que dejan todo y van Llevados en el viento para donde mande Dios En la palabra llevada al que sufre En la fe que cura al enfermo En la ofrenda traída al altar Aún existe el perfume de amor por nuestro Señor Aún existe el perfume de amor por nuestro Señor Que tu iglesia Señor sea siempre este perfume Que el viento de tu espíritu al desparcir Y aunque en luchas y persecuciones La vida tengamos que dar Seguro por siempre estará El perfume de amor derramado en nuestro Señor El perfume de amor derramado en nuestro Señor El perfume universal Que nunca te acabai Que nunca te acabai Vengo a contarte Vengo a contarte De mis heridas Tristes palabras Señor Son mi oración Si ves que lloro Mientras te cuento Es que es tan grande El dolor que llevo en mi corazón Son tantas veces Son tantas veces Que me han herido Son los recuerdos dolorosos De mi ayer Los malos tratos Que he recibido Y esas crueles palabras Que un día marcaron Todo mi ser Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Son mis errores Son mis fracasos Son esos miedos Que yo llevo En mi interior Es el sentirme Menos o más que otros Es no aceptarme Así como soy Son esas veces Que me fallaron Son los rechazos Son los rechazos Y el amor Que no recibí Esos momentos En que me he sentido Solo Son esas cosas Que nunca tuve Y las que perdí Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Yo estoy Entre tus manos Jesús Yo estoy Entre tus manos Jesús Yo estoy Todo estaba sin forma Y vacío Y todo tuvo inicio Con la voz de Dios Él hizo al hombre Y toda creación Adán y Eva en el jardín Sus hijos Abel y Caín El arca de Noé Y Abraham el padre de la fe Isaac y su hijo Jacob Y el soñador José Las obras del inicio Que aún hoy están de pie El Dios El Dios del Génesis Que sigue obrando a través de la fe El Dios que dio el arca que salvó a Noé Es el que salva hoy a través de la fe El Dios que hizo a José soñar El Dios que hizo a José soñar Que hizo promesa habrá Es el que está oyendo ahora mi oración Las obras del inicio que aún hoy están de pie El Dios que hizo a José soñar El Dios del Génesis El Dios del Génesis Que sigue obrando a través de la fe El Dios que dio el arca que salvó a Noé Es el que salva hoy a través de la fe El Dios que dio el arca que salvó a Noé Es el que salva hoy a través de la fe Que salva hoy a través de la fe El Dios que salva hoy a través de la fe El Dios que salva hoy a través de la fe El Dios que dio el arca que salvó a la fe Es el que salva hoy a través de la fe El Dios que hizo actos en su nar Que hizo promesa dar Es el que está oyendo ahora mi corazón El Dios que dio el arca que salvó a Noé Es el que salva hoy a través de la fe El Dios que hizo a José soñar Que hizo promesa a Abraham Es el que está oyendo ahora mi oración Música Deja ya de preocuparte El diagnóstico del hombre no significa nada Ten calma Soy yo quien da la vida y yo soy quien la quita Yo determino el tiempo de curar las heridas Yo soy quien hace No necesito de un punto final donde no lo coloque No sientas desespero Enjuga toda lágrima Todo es pasajero Tú necesitas confiar Y descansar Descansa Quien te prometió Quien te prometió lo hará Descansa Que este mal no es para muerte Descansa Soy yo Soy yo quien te está tocando ahora Y ya Tengo tu victoria Tengo tu victoria Solo tienes Que descansar Tengo tu victoria Pero tú necesitas Pero tú necesitas confiar Y descansar Descansa Descansa Quien te prometió lo hará Descansa Quien te prometió lo hará Que este mal no es para muerte Descansa Yo soy quien te está tocando ahora Y ya Y ya tengo tu victoria Solo tienes Que descansar Soy Dios antes De la medicina Antes de todo Ya existía Soy el dueño De noches de lloro Y también De los días de alegría Yo soy Yo soy Dueño de todo Yo soy Yo soy Dueño de todo Yo soy Descansa Quien te prometió lo hará Descansa Descansa, que este mal no es para muerte Descansa, soy yo quien te está tocando ahora Y ya tengo tu victoria Solo tienes que descansar Recibo el pan de Dios Partido en mi lugar Tu cuerpo en la cruz Fue por mi salvación La copa beberé Un nuevo pacto es Su sangre derramó Me trajo redención Aleluya Recordaré tu promesa Aleluya Tu pacto no olvidaré Con temor y temblor Así caminaré Rumbo a la salvación A Jesús A Jesús seguiré Aleluya Recordaré Recordaré tu promesa Aleluya Aleluya Tu pacto no olvidaré Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí ¿Dónde ¿Dónde? ¿Dónde estaría Hasta tu rostro? Hasta tu rostro Hasta tu rostro contemplar Y la carrera terminar No me dejes desanimar No me dejes desanimar Aleluya 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 Y al final de otro día viene el atardecer Cuando oigo un pájaro cantar, cuando miro a las flores O para la inmensidad del mar, la naturaleza se declara aquí El Señor dijo, haya luz, y así lo vi La luz que brilla en mí, lo vi en la luz que me hizo comprender Y así lo veo, en esa luz lo veo Cuando miro para el cielo, veo el amanecer Y al final de otro día viene el atardecer Cuando oigo un pájaro cantar, cuando miro a las flores O para la inmensidad del mar, la naturaleza se declara aquí El Señor dijo, haya luz, y así lo vi La luz que brilla en mí, lo vi en la luz que me hizo comprender Y así lo veo, en esa luz lo veo Cómo negar, cómo no verlo en todas esas maravillas Cómo no voy a creer que existe un Creador tan perfecto así Cómo no voy a creer que existe un Creador tan perfecto así Y el Señor dijo, haya luz, y así lo vi La luz que brilla en mí, lo vi en la luz que me hizo comprender Y así lo veo, en esa luz lo veo Y así lo veo, en esa luz lo veo Y así lo veo, en esa luz lo veo Y así lo veo, en Jesús yo creo Lo imposible es para quien no tiene un sueño Pues por la fe todo lo puedes conquistar Inalcanzable es para quien no tiene el don de transformar deseos en puentes Dile a la vida, aquí estoy, dile a tu meta, allá voy Flecha veloz en las manos de Dios De adelante el mundo es tuyo, la fe te hace un vencedor Mira hacia adentro de tus seres, solo realiza quien lo vive Tú ya naciste vencedor Invencible es quien nace de sus luchas El escalón para sus sueños, el que no piensa en desistir Son las espinas trampolines para llegar Dile a la vida, aquí estoy, dile a tu meta, allá voy Flecha veloz en las manos de Dios De adelante el mundo es tuyo, la fe te hace un vencedor Fija hacia adentro de tu ser, solo realiza quien lo vive Tú ya naciste vencedor Lo imposible puedes lograr Fija la meta que conquistarás Lo imposible puedes lograr Eres la flecha que llega al cielo Dile a la vida, aquí estoy, dile a tu meta, allá voy Flecha veloz en las manos de Dios De adelante el mundo es tuyo Mira hacia adentro de tu ser, solo realiza quien lo vive Oh, tú ya naciste vencedor Mira hacia adentro de tu ser, solo realiza quien lo vive Oh, tú ya naciste vencedor Tú ya naciste vencedor Juntos somos más, más que una pasión Luz y más Somos fuego y mar, armonía y paz No hay división, solo somos cómplices Nada de ilusión, solamente verdad No hay razón de separar Lo que el amor unió para siempre No temeré No temeré Si mi lugar Es donde tú estás No hay razón De separar Lo que la fe unió para siempre No temeré Si mi lugar Si mi lugar Es donde tú estás No hay razón 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 Solo somos cómplices No hay razón No hay razón No hay razón Es donde tú estás No hay razón de separar Lo que la fe unió para siempre No temeré si mi lugar Es donde tú estás Es donde tú estás El dolor que oprime El corazón me hace llorar Recuerdos tristes De mi inocencia Que no me quiero ni acordar Mucho lloré Un secreto en mi llevé Pensé que lo podría olvidar Pero al llegar la noche Me duele el corazón Entro a mi cuarto en soledad Las marcas en mis brazos Cuentan mi historia Revela mis traumas Yo sé que tú me amas Me amas Me amas Jesús Te clavaron en la cruz Hasta perforar En tu cuerpo Heridas en mi lugar Y llevaste en ti Todo mi dolor Jesús Ayúdame a cambiar Y a encontrarme Hoy yo vine aquí A este lugar Pues mi alma se quiere De desahogar Jesús 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 Sana mis heridas Jesús 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 Salva mi alma Jesús Te clavaron en la cruz Hasta perforar En tu cuerpo Heridas en mi lugar Y llevaste en ti Todo mi dolor Jesús Ayúdame a cambiar Y a encontrarme Hoy yo vine aquí A este lugar Pues mi alma se quiere Pues mi alma se quiere Desahogar Jesús 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 Sana mis heridas Jesús 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 Salva mi alma Jesus Jesús 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 Yo sé Puedo pasar Muchas pruebas Pero nada Me hará Dejar de creer en ti Porque en tus promesas Yo estoy seguro Y en esta fe yo sé Que venceré Yo nunca vi al justo Desamparado ser Ni a su descendencia Bendigar el parán Yo nunca vi a alguien Que confió en ti Y no vio Manifestarse tu poder Yo nunca vi al justo Desamparado ser Ni a su descendencia Bendigar el par Yo nunca vi a alguien Que confió en ti Y no vio manifestarse tu poder Quien en ti Si confía No se aflige Mira a lo alto Y cree en tu poder Y en esta confianza Soy un vencedor Como el monte Como el monte Como el monte De si hondo Ya permanecer Yo nunca vi al justo Yo nunca vi al justo Desamparado ser Yo nunca vi al justo Yo nunca vi al justo Desamparado ser Ni a su descendencia Bendigar el par Yo nunca vi a alguien Que confió en ti Y no vio manifestarse tu poder Y no vio manifestarse tu poder Más que la paz Clamo a ti de todo corazón, mi Dios oye mi oración. Son tantos los que quieren mi mal y desean ver mi fin. Más yo clamo de todo corazón, ven a oír mi oración. Rey de reyes, Señor mi Dios, yo clamo, ven a ayudarme. Mi Dios, estoy aquí, necesito tanto de ti. Clamo a ti de todo corazón, mi Dios oye mi oración. Son tantos los que quieren mi mal y desean ver mi fin. Más yo clamo de todo corazón, ven a oír mi oración. Rey de reyes, Señor mi Dios, yo clamo, ven a ayudarme. Mi Dios, estoy aquí, necesito tanto de ti. Rey de reyes, Señor mi Dios, yo clamo, ven a ayudarme. Mi Dios, estoy aquí, necesito tanto de ti. Mi Señor, mi Padre. Oye mi oración. Oye mi oración, que es de todo corazón. Es tan simple y más sincera. En el nombre de tu Hijo, necesito de un abrigo. Un consuelo, un hombro amigo. Para mi alma, confortar. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, ayúdame. A ti levanto mi voz. Ven ahora a socorrerme. Con tu poder. Con tu poder a envolverme. En el nombre de tu Hijo. En el nombre de tu Hijo. Mi Señor, mi Padre, oye mi oración, que es de todo corazón. Es tan simple y más sincera. En el nombre de tu Hijo. Señor, necesito de un abrigo. Un consuelo, un consuelo, un hombro amigo. Es tan simple y más sincera, serán al conozco. Para mi alma, confortar. Oh Dios ayúdame A ti yo clamo con mi alma Ven a enfugar mi llanto De angustia y aflicción Oh Dios ayúdame A ti levanto mi voz Ven ahora socorrerme Con tu poder a envolverme Oh Dios ayúdame A ti yo clamo con mi alma Ven a enfugar mi llanto De angustia y aflicción Oh Dios ayúdame A ti levanto mi voz Ven ahora socorrerme Con tu poder a envolverme Con tu poder a envolverme Con tu poder a envolverme